Si derrotas los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue mayor Y veo llegar el día que tanto esperé Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios, porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti, mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!